Con toda la mejor energía voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo líder, estratega, signo del elemento fuego, Leo. Y todos milioninos si quieren ampliar esta grandiosa consulta, ¿dónde tienen que entrar en este grandioso enlace? www.maestrosdeldestino.com Vas a seguir los pasos, vas a llamar o vas a colocar el número de tu celular que te llame mi mejor equipo de expertos que tengo para ti las 24 horas. Vas a tener una consulta que transformará tu vida, en donde yo sé que hay muchas preguntas, pero ellos te las van a responder ampliando lo que desde ya te voy a decir. Tu señal cósmica para ti, signo de Leo, te sale el arcano de Somos el Mundo. Esta es una carta donde te está hablando de integración, de conectarte con personas que realmente son buenas, positivas, te quieren ayudar en este instante, pero no sé por qué a veces te cierran mucho. Recuerda que tú eres un signo a veces muy egocentrista, entonces llegó el momento de ser más unimilde, más compasivo, más bondadoso, de conectar tu más alta frecuencia y te darás cuenta como la plenitud, la prosperidad y todo lo más positivo que el universo te puede dar, te lo va a estar entregando en bandeja de plata. Por eso el color que te va a estar conectando en esa frecuencia es el color naranja, en el rayo oro rubí. Este color naranja te activa con la prosperidad, la fortuna y con todo lo que es la buena energía del dinero. Vamos a mirar en esas 10 señales cósmicas, pero antes de esto te voy a dar los tres números de poder. Tienes el 08, el número 53 y el 808. En esas 10 señales del tarot observo que hay una excelente energía en donde económicamente hay una celebración, una noticia en positivo, algo que se te da y donde simplemente tienes que decir gracias, gracias, gracias. Una mujer poderosa, es como tu jefa, una mujer que puede ser una aliada, una socia, pero es mujer, gorda. Esta mujer es clave en este momento de tu vida porque te trae como una nueva propuesta o te puede estar consiguiendo algo importante. Esta mujer es como tu hada madrina, te la bendigo porque realmente en esta semana va a jugar un papel trascendental en su comunicación que será profética. Prepárate. Vamos a mirar en asuntos del amor, los que tienen pareja. Llega un momento en donde ustedes tienen que dar un paso más allá. A veces, no sé, pero te da como miedo. Yo sé que has experimentado con parejas, con relaciones pasadas, muchas circunstancias que han estado marcando tu vida, signo de Leo. Pero ya llega el momento en donde tienes allí que arriesgarte. Recuerda que la vida es muy corta y el tiempo se pasa muy rápido. No lo pierdas. Veo también aquí como una nueva mudanza o un cambio, algo que será importante en estos días. Y los solteros y solteras los siento muy solos. Los siento ahí como un poco decaídos en asuntos del amor. No se tomen las cosas de forma personal porque te digo una buena noticia. Hay una persona que gusta, te desea y quiere algo contigo. Mira más allá de lo que ve en tus ojos. Vamos a mirar en la parte de la salud. Cuida cosas vinculadas con el corazón, la hematología de tu cuerpo. Cuidado de no estar comiendo tantos azúcares, carbohidratos. Es momento de hacer un régimen alimenticio fuerte en este periodo del año para tener resultados espectaculares en los próximos meses. El gran consejo astral que yo te doy, signo de Leo, es que llega el momento en donde yo te digo respírate, conéctate contigo mismo. Tú sabes ya en este momento que es bueno, que es malo, vive más la vida, disfruta y agradece al máximo. Y después de este maravilloso consejo astral, quiero agradecerlo por todos los comentarios, por los likes que le dan a este video, que es muy importante en su crecimiento, para seguirnos uniendo, suscríbete si es la primera vez que estás viendo tu horóscopo poderoso semanal. Y a todos mis seguidores, si desean hacer una consulta con su maestro de luz en vivo, sea en la ciudad de Miami o en Ciudad de México, que son las dos ciudades donde estoy haciendo consultas presenciales. Si estás en cualquier lugar del mundo, por Skype o por FaceTime, también las estoy realizando, comunícate a este número que te estoy dejando por WhatsApp, más uno, siete, ocho, seis, nueve, treinta, noventa y ocho, doce. Más uno, indicativo de USA, siete, ocho, seis, nueve, treinta, noventa y ocho, doce. Allí mi equipo le va a dar toda la información para la agenda de estas consultas que estoy realizando tanto en Ciudad de México como en Miami. Con todo el amor, quiero agradecer también a los patrocinantes aquí de esta ciudad de Miami, del Doral, que hacen posible que sigamos creciendo en esta energía. A American Bucket Floor que me entregan estos hermosos arreglos florales. También a Aliesthetic Spa que me consienten en todos mis tratamientos faciales y de mi cuerpo. Y a Ariel López, quien es mi estilista de las estrellas, en Strength Hair Style, que con todo el amor ellos están allí dando también la mejor energía para hacer de este canal tu centro de luz. Gracias por ese amor. Ahora yo quiero que coloquen las manos con las mías para decir la afirmación de esta semana. Dice así, Declaro que dentro de mí hay paz en mi vida y alrededor de mí. Declaro que hay paz dentro de mí y a mi alrededor. Declaro que hay paz dentro de mí y a mi alrededor. Con esta grandiosa afirmación vamos a conectarnos con la paz, con la armonía, con la tranquilidad. En estos procesos que hay como mucho ruido, hay muchos cambios, pero recuerda, cuando tú respiras, cuando te conectas con las señales cósmicas siempre en positivo, verás que en esa ley de la atracción todo se transformará en el mejor bien. Gracias por seguirme. Te dejo mis redes sociales para estar siempre en conexión contigo. Gracias por ver el video.